Del 11 al 13 de febrero, VozTV estará llevando detalles de la Cumbre Mundial 2022, un evento que reúne a líderes mundiales hacia la reunificación pacífica de la península coreana. Además, se galardonará a los prestigiosos laureados del Premio Sunhak para la Paz. No te lo pierdas en las emisiones de NotiVoz y Conexión Internacional. Un evento patrocinado por la Federación para la Paz Universal.